Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. Una nueva historia con la familia Uchiha. Donde veremos el gran amor que tiene Sarada por sus padres. Pero sin más disfruten del vídeo. Siempre estaremos contigo Sarada. Sarada por sus padres. Sarada por sus padres. Sarada. 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 Los extraño mucho. Siempre estaremos contigo Sarada. Me pregunto. Mamá. Papá. Ustedes dos están aquí conmigo, ¿verdad? Siempre. Siempre.